Hoy el que de una manera u otra quiere disfrutar un espacio de cine y un espacio que tenga que ver con el audiovisual, no debe dejar nunca de ver nuestros animados cubanos. Los estudios animados ICAI han demostrado que ya tienen una escuela y tienen un sello, no solamente en Cuba, sino también ya a nivel internacional. Bueno, primero, que no crean en los años que están cumpliendo, porque para poder ser animados siempre hay que ser joven. O sea, que esos 60 años se conviertan en seguir cultivando la experiencia, cultivando los enfoques críticos que ustedes acostumbran a hacer, mantener esa frescura, mantener esa defensa de valores tan importantes para los niños y adolescentes y seguir defendiendo también con eso la obra cultural de nuestro país, de un enfoque de soberanía, un enfoque patriótico y de que el niño siempre, y que el joven, y que la vida siempre hay una esperanza por delante. ¡Gracias!